Te vas a regresar. En este tiempo sin ti en Bogotá, llego al apartamento. Preparo algo rápido en la cocina. Lendo la televisión, le quito el volumen y me siento en el estudio a comer. Las imágenes pasan rápido, una detrás de otra. El único ruido es el de mi boca o el del cubierto contra el plato. Nada más. Veo imágenes de noticias de todas las cosas horrendas y estúpidas que pasan en este país y me quedo ahí, sentada, ni cansada, ni animada, sintiéndome vacía. No es porque no tuvimos hijos, solo me siento vacía.